a la más poderosa combinación del mundo de los deportes. Análisis, encuestas, resultados, entrevistas y mucho más. Con Paloma Almonte, Juan Frank Cranwinkel y Milo Deportes. La Liga, el primer show multi-streaming. Aplausos, aplausos con ánimo, señores. Esto es La Liga Radio. Iniciamos la semana súper contenta de poder estar aquí. Para la gente que pensaba que yo no iba a llegar hoy a La Liga, aquí estoy, señores, cumpliendo con este compromiso especial porque me encanta conectar con nuestra gente, sobre todo con esa comunidad en YouTube. Así que suscríbase, active la campanita en este momento, deje sus comentarios porque dejamos el mischa. Ahora vamos con los deportes. Así que bienvenidos a La Liga Radio. Aquí estoy yo con el hombre que vino con una pañoneta combinada con mi ropa, Milo Deportes. Milo, vine con energía hoy. Yo vine... Debo, en la introducción del programa, Pal, a felicitarte. Por eso es que decimos cada día aquí que tú eres la comunicadora deportiva más completa de la Radio Nacional. No hay ninguna duda. Y si usted tenía alguna, pues fue porque usted no vio el Miss República Dominicana Universo. Así es que se dice el día de ayer. Mucha información, grandes destacados dominicanos en el béisbol de Grandes Ligas. Una preocupación en la introducción de este programa y es que Grandes Ligas tiene que hacer algo urgente. Nadie estaba en béisbol este fin de semana. Fórmula 1, pelea de Canelo, pelea en Francia, había de todo, menos béisbol. Otani salvó algo de lo que pudiese hacerle falta al béisbol durante este fin de semana. Y esa pregunta se va a quedar en el panel porque a las 12 y 25 vamos a hablar con ustedes. ¿Qué usted cree que debe hacer el béisbol de Grandes Ligas para seguir conectado con sus fanáticos? Juanfrancrawinkel. Gracias Milo, gracias a los que están conectados con nosotros como siempre a través de Mango TV, Canal 59, Claro TV, nuestro canal de YouTube, también La Liga Radio. Nuestro Facebook, también estamos en vivo a través de La Liga Radio. Vaya a nuestra cuenta de Instagram, La Liga Radio Oficial, para que siempre se mantenga interactuando con nosotros. Me uno a las felicitaciones de Milo sobre la participación destacada de nuestra queridísima Paloma Almonte. Sin lugar a dudas, era de las más bellas, incluyendo a los participantes, dentro del certamen. Pero yo leí un comentario, ¿sabes? Yo chequeando. Ajá, ¿qué dije? Yo no he leído comentarios todavía más tarde, cuando terminé mi compromiso en La Liga, mi trabajo, que ya yo me quité un chip y me puse el otro. Ok. Ah, leíte un comentario. Yo leí un comentario. Con una surrapita tenía. Tú sabes, como el café cuando tú lo cuelas, tengo que botar la borra. Yo no estoy bien ahí, yo estoy bien en todas partes. Me dijeron, y cuando leí el comentario me sorprendí, y te quería preguntar a ver si tú, obviamente, estabas en conocimiento. Yo leí el comentario que decía, ¡Excelente trabajo! Ahí es que tú perteneces. No, yo pertenezco a todos los lugares que tengan este artefacto que se llama micrófono. Pero menciona quién fue. Y lo he demostrado ya. No me lo mandan. Me mandan el comentario, hermano. Me mandan el comentario. No le hagas caso a este, que le encanta venir con un chisme. Yo creo que después de anoche queda más que claro que yo tengo absolutamente nada que demostrar. Esto es lo que todo el mundo habla. Estamos de regreso con mucho más de La Liga Radio. Cosas interesantes pasando en el mundo de los deportes. NBA, por supuesto, hoy abrimos con ese bloque. Yo sé que Milo Deportes está ansioso por dar a conocer cuáles son esos últimos detalles y últimas noticias. Ustedes saben que si no es LeBron James, yo poco interesada de hablar. Pero bueno, es nuestro trabajo y tenemos que dar los datos, Milo. Mira, ya está completo el cuadro de segunda ronda o semifinales de Conferencia Oeste y Oeste. Y lo que hay que destacar, así como está en la portada de nuestro canal de YouTube, que estamos en vivo ahora mismo a través de La Liga de YouTube, Facebook y Twitch. ¿También en Twitch? Sí, Canal 59 a nivel nacional en televisión. Oye, esto, 5-9 en televisión a nivel nacional. Si usted tiene antena o cable, ponga el 59. En Twitch, La Liga de Radio. Facebook, La Liga de Radio. YouTube, La Liga de Radio. ¿Qué programa en este país está en vivo por 17 plataformas en vivo, Paloma? Guau, sí, y Mango TV. Sí, mira, Boston Celtics, que están saliendo los análisis de que el equipo de Boston tiene 68% para el campeonato de la NBA. Y de esos equipos que se están mencionando, está Oklahoma, Nueva York y Denver. Aquí no se ha mencionado a Minnesota. Aquí no se ha dicho nada de Minnesota. Y decir que Dallas y el equipo de Oklahoma tienen una serie particular que quedó 3-1. y esa serie de Denver y el equipo de Minnesota, Timberwolves, que se reanuda en el día de hoy, que ya pasó ese primer partido donde Anthony Edwards se convirtió en Michael Jordan en esa segunda ronda de playoff de la NBA. y la serie de Indiana Pacer y Nueva York, esa serie particular quedó, Indiana la ganó 2-1. Pero hay una serie que independientemente de que ahí el único hombre que usted le esté prestando atención sea Donovan Mitchell, que es el equipo de los Cleveland Cavaliers, ex equipo de LeBron James, esa serie la ganó Boston 2-1. Cuidado con Cleveland. Cuidado. Esa serie es en particular Boston-Cleveland. Usted me puede decir de la profundidad de ese equipo de Boston y es perfecto. El mejor equipo de la NBA en temporada regular es perfecto. Pero cuidado con la defensa y el ataque del equipo de Cleveland. Pero cuidado con qué, espérate, para que tú me expliques, porque yo estoy como oído. Cuidado con qué. ¿A quién le van a tener cuidado? Ese equipo le puede salir reverde a Boston. El equipo de Cleveland Cavaliers. Rebelde porque es un equipo que quedó dentro de los líderes en control de ataque en la temporada regular. Ten cuidado. El equipo de Cleveland Cavaliers. No, no, pero espérate. Dentro de los líderes. Y segundo. Le está dando como un dolorcito de cabeza a Juan Frank Winkle. Es un equipo que ya salió que está favorito por mucho frente al equipo de Cleveland Cavaliers. Y está bien. Está favorito por mucho. Por eso, eso le puede jugar en contra a este equipo de los Celtics. Que en la última temporada se ha demostrado que a la hora de la verdad no cierran los partidos y no han podido coronarse campeón con esa plantilla. ¿Tú sabes por qué el tema de la ventaja que tiene Boston? ¿Por qué es que Boston no necesita cerrar los partidos? Porque ellos ganan los partidos de la mitad. O sea, los juegos ellos los ganan en la mitad de 30, de 25 y de 20. Ya para el último cuartillo no necesita nada. Una ventaja más amplia. Sí, pero no estamos en temporada regular. ¿Pero lo demostraron en los play-offs? ¿Qué le hizo Miami? Bueno, Miami ya es incompleto. Ah, porque Boston no se le lesionó a Cristal Porcini. Sí, pero se lesiona a uno. A Miami salen tres de sus jugadores regulares. Y ahí entonces viene el tema de lo profundo y fortalecido que esté el equipo de Boston. 100%. Que se le va una pieza de importancia, pero ellos no van a sentir esa ausencia, por lo menos no contra Cleveland. Porque Cleveland, primero, no juega muy bien en la ruta. Boston es un equipo despiadado en su casa. En el Garden solamente perdieron tres juegos en la regular y uno en los play-offs. Uno. Han perdido el año entero cuatro juegos en su casa. Cleveland no juega muy bien en la ruta. Y hay cuatro juegos. Si se va a siete juegos, hay cuatro que son en el Garden. Independientemente de que haya cuatro o cinco, de que haya sido en el Garden, para mí ese equipo de Cleveland le va a salir rebelde a Boston. Mira. Para mí. No es una serie como la están dando todos, 4-1, a favor del equipo de los Celtics. Para mí es una serie que se va a ir mínimo a seis partidos. Y cuidado. Te fuiste arriesgado. Fuiste arriesgado. Mínimo seis. Te confieso, te fuiste muy arriesgado. Y cuidado. ¿Cuándo Milo no es arriesgado, mi amor? Tú tienes que dejarlo que él dé todo su pronóstico. Después tú le guardas los videos por ahí. Y cuando llegue el momento, el as va a la manga. La ofensiva de Boston Celtics. La número dos de la NBA. Déjame hablar. ¿Ofensiva? Déjame hablar. Él te lo va a desmontar, pero con argumento. Yo te acabo de decir que fue el mejor equipo. La ofensiva de Boston, la número dos en la NBA. La de Cleveland, la número veinte. El porcentaje de tiros de campo. De Boston Celtics, el número siete. De Cleveland, el número doce. Porcentaje de tiros de tres puntos. Boston, número dos. Cleveland, número quince. No son muy triplero tampoco. Rebotes. Boston, número dos. Cleveland, dieciséis. El equipo en pelotas perdidas. El que menos pelotas perdidas tiene. Boston, número uno. Cleveland, número dieciséis. Rating ofensivo. El equipo de Boston, número uno. El equipo de Cleveland, número dieciocho. Rating defensivo. El equipo de Boston, número tres. Y el equipo de Cleveland empatado en el puesto siete. ¿De qué carajo es que se tiene que preocupar a Boston? Tú me estás hablando de temporada regular. ¿Pero de qué es que se tiene que preocupar? Tú no me has dicho absolutamente nada. No, no. El que no me ha dicho no eres tú. Que tú me dices que Cleveland, que vos te tienes que preocupar. ¿De quién? Todo eso quedó absolutamente borrado cuando arranca la serie. Ah, porque son jugadores diferentes. Absolutamente borrados. No, porque es con nuevos jugadores que van a jugar. Es de Bameso que van a entrar los jugadores para jugar a Boston. Son nuevas series. Mira, ten cuidado porque tú trabajas. En Bameso. En Bameso. Pero yo lo estoy diciendo como que. Sí, pero son comparaciones. No son comparaciones. Es que Milo está poniendo. Mi amor. Como que los jugadores de la francia regular lo mandaron para Cancún. Como que será de Bameso que llevaron los jugadores. Tú sabes por qué seguramente. No es en términos despectivos. Es que tú me estás hablando como que están trayendo jugadores nuevos para Boston. Es el mismo equipo que hizo todo eso. No, no, no. Lo que yo te estoy tratando de decir. Sí. O diciendo. Es que independientemente de que haya sido el equipo que abusó de todo el mundo en la temporada regular. Los directores técnicos de esos equipos que quizás hasta perdieron esa serie. Van a hacer ajustes. Y no es verdad que ese equipo de Boston le va a pasar por arriba a Cleveland. No es verdad. O sea, tú quieres decir que tiene una posibilidad Cleveland de ganar. No, yo no he dicho una posibilidad de ganar. Ahora, no le van a pasar por arriba como ellos están diciendo de que 4-1. El que más le da. Tú entiendes que va a ser más batallado. Seis y cuidado si siete partidos. Se va a jugar esa serie. Yo no le veo posibilidad de que Boston llegue a siete juegos con Cleveland. Yo no creo tampoco que Boston permita decir menos con ese núcleo. Yo no veo posibilidad de que Boston juegue un séptimo partido con Cleveland. Ahí es donde está la seguridad de esos equipos que se duermen en los laureles. Y mira lo que pasó en el juego 2 o 3, me parece que fue. En el juego 2. De Miami. Y es que yo te dije, con todo el resultado, esa gente no va a volver a hacer eso. Eso fue una chepa. La gente que como siempre está en sintonía con nosotros pueda unirse a los debates eternos entre Milo Deportes y Juan Franco. Dios quiera, Paloma. ¿Qué cree usted? Dios quiera. Salen, salen, Boston y quiera. Dios quiera. La gente de nuestro canal de YouTube también puede seguir haciendo sus comentarios. Jeremy RD, activo como siempre. Ramón David, sintonía. Dayeline de la Cruz. Martín Castillo. Michael Cambero también está tan bella como siempre. Paloma. Wow, Dios mío. José Rojas, sin ustedes no pudo comer bien. Vamos allá a los mejores de las 12. El presidente de los charteros de la liga. Ya puso su supercha. No puso dos supercha. ¿Qué dijo? El del viernes, estaba manejando el viernes. Saludos. Están teniendo problemas y ahora también con la... Ponerse activo para la costumbre. Ready. Y el otro mes comenzó mayo y ya estamos esperando octubre para decirle 6 campeones. El grito de guerra. Milo, fue el 6 que ganó hasta octubre. Candela y chispa y fuego. Pero José Núñez que me ponga un día un supercha de a mí también. Un directo, un directo. Sí. Atención, José Núñez. Que me lo dedique a mí. Porque todo es para mí. Un supercha dedicado directamente para Paloma Almonte. Ella lo va a estar esperando. El pueblo. Hola, hola. Se fue 809-562-2732 para que se comunique con nosotros. Gustavo Pernagualtivo, como siempre. El pueblo. 809-562. Esta línea está saturada. Mira, hay una serie. No dejes de intentarlo. Está llena. En lo que entre el... Dale. La otra. Méralo ahí. Es que están llenas, están llenas estas líneas. Síganlo intentando. No se desespere. Esa serie de Nueva York y los Pacers. Vamos a ver si ya está... Espérate. Vamos a ver. Vamos a ver, dale. Después que están saturadas. Buenas. Vamos a darle, vamos a darle. Ahora sí, sí. Es que hay demasiada llamada. Ayúdame. Tres cosas, muchachos. Ramón David de este lado. Hola, Ramón David. Guau, Paloma. Yo no sé si decirte que te quedó bien el negro, te quedó bien el rojo de anoche, de verdad. Pero ¿cuál negro? Espérate. No especifica los vestidos, ¿verdad? Los vestidos. Eso era mal pensado, Juan Frank. Es bueno aclarar. Excelente, excelente trabajo. Gracias, gracias, mi corazón. Brillaste con luz propia, de verdad. No, y conociéndote, ¿te acotaste a la una de la mañana? No, yo la seguí, mi hermano. Viendo entero. Incluso hasta tú te vas metido ahí, te vi también. Qué barbaridad. Ay, Milo, sí, Milo te va apoyando. Hay que apoyar, hay que apoyar, Paloma. Porque no solamente es deporte, también hay variedad. Gracias, Ramón. Muchas gracias por llamar. Dale. Siento. Milo, yo creo que tú estás ahí para poner la compra. Siempre he dicho que tú eres regueta. Tú eres regueta del grupo. No, pues ellos creen que Botton va a pasar con un rodillo por encima. Porque Cleveland no es nadie, que ellos van a pasar por encima de ese equipo. Pues, señores, están en segunda ronda del playoff. ¿Y qué es lo que Juan Frank dice? Cleveland, oye, Cleveland pasó, no tiene que pasar. Ya lamentablemente va arriba. Yo estoy totalmente de acuerdo con Juan Frank. Lejos llegaron, ¿verdad? Ya, así mismo es. Ah, bueno. El que tenga la lágrima honda que empiece a llorar temprano. Juan Frank, no. A ver si sale la lágrima. Dice aquí. Gracias, Juan Frank. La gente de Villacón Barber Show en Estados Unidos. José Santana. Ay, sí. Le vamos a dedicar el programa de hoy a José Santana, que está de cumpleaños. Un aplauso para José Santana, que siempre está activo con la Liga Radio. Y mi gente de Villacón Barber Show, desde allá de los Nueva York, en inglés, que no duerman con eso. El pueblo. Saludos, saludos. Adelante. Hola, hola. Cuando Milo esté dando sus pronósticos, no me lo maltraten, porque es que tarde o temprano él se va a cohibir. Y mi éxito en las apuestas este año depende de estar en contra de los que digan. Pajo, ¿qué en contra? Te pido perdón, hermano. Oye, he hecho mucha gente rico yo aquí, ¿eh? Sí. Mucha gente. Ya tú sabes, ¿verdad? Que él está apoyando a Clibre, lo que va a pasar. Ay, yo soy por para la banca corriente. Qué barbaridad. Gracias por tu llamada, 809-562-2732, para que se comunique con nosotros. Dice aquí Roberto Castaño. Te quiero, Roberto, lo primero. Te mando un abrazo. Pero él se dice y se contradice. Juan Frank cree que se juega igual en temporada regular y en playoff. Independientemente, yo voy a voto. Oye. Y entonces, ¿en qué que estamos? No, pero así no. Él te está diciendo que no es la planadora como tú crees, pero que al final hay un favorito. Sí, pero no, ese equipo, esos equipos no salen. Cleveland va como vaya Donovan Mitchell, ya que Garland se plumea. Cleveland se mete en unos baches ofensivos. Boston, Nueva York, la final de conferencia. Es una serie, es una serie. Eso no es un juego ni dos juegos. Es una serie, señor. Es una serie. Pero hablemos de Denver y Minnesota. Que me gusta esa. Sí, mira, yo decía aquí que yo la veía en una serie cerrada y larga. Ellos en temporada regular se enfrentaron cuatro veces. Cada uno ganó un juego en su casa y ganó un juego en la ruta. O sea, son dos equipos que machean bastante bien. Yo explicaba los motivos aquí en la liga de cuáles son las debilidades que tiene el equipo de Minnesota y lo vimos en evidencia el pasado sábado. Lamentablemente el dominicano Cal Anthony Towns tiene que mejorar el estilo de juego porque cuando es enfrentamiento con jugadores que son curpulentos como él, él tiende a meterse en faltas personales. Cal Towns. Cal Towns, el dominicano Cal Towns. El juego del sábado, él terminó con cinco faltas personales. En un momento determinado dio dos faltas en 38 segundos. Ay, que eso Denver lo sabe. Sí. Y Mallocchi, la inteligencia que tiene y el mismo Jamal, que lo llevan a que él salga de su zona de confort, básicamente. También explicábamos el tema de la debilidad que tiene Gobert cuando sale de la pintura. Es vulnerable. También Denver lo sabía y de manera reiterada lo provocaba. Y también anticipábamos aquí que no iba a poder nadie parar a Anthony Edwards porque el que puede machear bien con él es Aaron Gordon y es más lento. Es más lento. Si le ponen a Michael Porter, él es más fuerte. Y si le ponen a Kentavius Cogglepove, es más rápido y más fuerte. O sea, en esos tres perimetrales, si le ponen la marca a Anthony Edwards, él se va a sentir bastante cómodo. Por eso notó 43 puntos. Y eso, que él no estuvo presente en el tercer cuarto. Él estuvo siendo más un repartidor, un jugador colectivo en el tercer cuarto. Pero no es que se esconde, sino que se limita en el tercer cuarto. Termina con 43 puntos porque es indetenible. En este punto contra Denver. Fácilmente él metía 50, 55, 60 puntos. Porque no hay nadie en Denver que pueda parar a el señor Anthony Edwards. Pero claramente aquí hubo un tema. Con fuerza, con tiro. Hubo un tema con Jamal Murray que él está resentido de una molestia. Es la misma lesión que alejó de los playoff a Giannis Antetokounmpo. Él está jugando con un vendaje. Él tiene las rodillas apretadas para que pueda jugar. No le pueden poner a Jamal. No se lo van a poner a... Pero ¿qué pasa? Él en la primera mitad no incestó ni un punto. Para Denver no es negocio que el segundo mejor jugador de ese equipo pase una primera mitad sin anotar. Él no ha sido el más eficiente en las primeras mitades en estos playoff. Recuerden que contra Lakers, él fulminaba era en el tercer y cuarto periodo. Pero en el primero, él estaba siendo ineficiente y en el partido uno no fue la excepción contra el equipo de Minnesota. Así que si quiere Denver realmente tener aspiraciones contra un equipo que está invicto todavía, no ha perdido en los playoff como es el equipo de Minnesota, Jamal Murray tiene que estar de manera consistente durante todo el partido. Él no puede tomarse una mitad para estar desaparecido y la otra mitad tratar de ponerse la capa. No es negocio para Denver. ¿Tú crees, y te hago esta pregunta que me surge así a nivel personal, que ya la NBA en Estados Unidos encontró su jugador insignia americano? Tienen varios, tienen varios. Recuerda que está por ahí Jason Tatum, que también es americano, en una franquicia de mucho prestigio como Boston Celtics. Eso le va a favorecer mucho. Pero tú sabes por qué es que el americano se identifica con Antonio Edward. O con un negro, de esos negros que tú dices... Rústico. Gante, ¿tú me entiendes? Ay, sí. A los maleantes. Sí, tú me entiendes, el maleanteo. Fabuloso, fabuloso, gante, negro. Y él tiene algo que gusta. Me sube. Él habla con los fanáticos durante el partido y si le vocean algo te responden. A mí él me sube miles. Es que espérate, 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 espérate. Edward. Nunca diga Edward, es Edward. La música es romántica. A mí me sube. Anthony Edwards. Ajá. Negrito de Minnesota. No me diga negrito, un negrote, un negrote. Corriendo de Atlanta me parece que es. Yes, of course. Edward. Molleto, 22 añitos, lleno de colágeno. Si tendría la oportunidad. Muchacho. Déjame hablar. Trata de ser profesional, que estamos en un espacio deportivo, radial. El hombre está levantando la fibra. El hombre está levantando la fibra. Pero por Dios. Paloma, te llegó un día. No, mejor ponme a elegir. Entre él, Edward o Nicholas. ¿Con quién tú crees que yo me quedo? No, no, tienes que responderla tú, pues yo no puedo creer con quién te queda. ¿Que tuviera que elegir? Joven, con un contratazo, Paloma, que tú lo puedes manillar. Y que te puede llevar a comprar carteras fabulosas. ¿Con quién tú crees que yo debería quedar? Yo me quedo con Edward. El de 45. Con Anthony Edwards. ¿Tú crees que ya sé? Si me ponen a elegir entre ellos dos, sí. El de 45, tú no lo puedes manillar. ¿Cuáles son los límites que tú le pondrías a Anthony Edwards? ¿Qué tú no dejarías que él haga? No, él puede hacer todo. Todo lo que él quiera. Todo lo que él quiera. ¿Dónde le entreguen cuerpo y alma? No, yo creo que voy a estar ahí delante con mi cartera Air me sentada viendo los partidos y todo. Dándolo todo a la señora de Edward. La señora de Edward. Qué barbaridad. Dios mío. Ay, Dios mío. Señores, así de esta manera llegamos al final del primer bloque. De lo que todo el mundo habla, que llega gracias a nuestros amigos de Petromóvil. Petromóvil. Potencia, calidad y energía. Más de 30 estaciones a nivel nacional. Vaya, vaya a Petromóvil, eche el combustible que le da potencia a su vehículo. Petromóvil. Servimos con energía. Blueberry y toronja. Blueberry y toronja, mis sabores favoritos de Generate. Ustedes saben que ayer tuve un día bastante intenso, así que me pasé todo el día tomando mi bebida favorita, Generate. Porque la vida es un deporte, así que refrescate con Generate.